Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Paola y hoy les voy a compartir el tutorial de este hermoso reno. Podemos trabajarlo con mostacillas o chaquiras. Este está con la número 2. Y este que lo vamos a trabajar hoy con perlas número 4. Voy a estarle dejando los materiales y vamos a empezar la clase. Espero la disfruten. Voy a estar utilizando para el cuerpo en color café y blanco perlas número 4. Para los cuernos también van a ser número 4 en color dorado. Para las patitas en color negro. Una rojita para la boca. Y tres número 6 para ojos y nariz. El hilo nylon que voy a utilizar es el número 045. También pueden utilizar el 040. Y para que los cuernos no nos queden flojos voy a utilizar alambre. En este caso tengo alambre de cobre. Pueden utilizar el que tengan a su alcance. Solo necesitamos 40 centímetros de este alambre. Bien, yo voy a empezar con un hilo para hacer la parte de la base del reno. Voy a empezar doblando el hilo a la mitad. Ya que vamos a trabajar con dos puntas. Entonces doblamos el hilo a la mitad y nos quedan dos puntas. Y voy a colocar seis del color café en el hilo del lado izquierdo. Una vez que tenga las seis voy a tomar la última que coloqué y la voy a cruzar con el hilo del lado derecho. La voy a cruzar bajo. Formo un módulo de seis. Voy a tomar las dos puntas y coloco dos en cada hilo. Pongo una y la voy a cruzar con el hilo del lado contrario. Bajo. Formo un módulo de seis. Repito. Voy a hacer un total de cinco de estos módulos de seis. Paso una, pongo dos de cada hilo. Luego pongo una perlita y la voy a cruzar con el hilo del lado contrario. Así me van quedando los módulos de seis con el color café. Nuevamente coloco dos en cada hilo. Luego pongo una. Cruzo. Formo un módulo de seis. Repito. Pongo dos en cada hilo. Luego pongo una. Cruzo. Una vez que formo uno, dos, tres, cuatro y cinco módulos con color café, voy a tomar el hilo del lado izquierdo y coloco una del color café. Tres blancas. Y una café. En total son cinco. Cruzo la última con el hilo del lado derecho. Bajo. Formo un módulo de seis. Paso una con el hilo del lado derecho. Y aquí voy a colocar una blanca. Y tres café. Cruzo la última con el hilo del lado derecho. Formo un módulo de seis. Luego paso por dos. A la derecha. Coloco tres. De aquí sí voy a continuar con el color café. Coloco las tres café. Cruzo la última. Formo un módulo de seis. Nuevamente paso a la derecha. Por dos. Paso dos. Coloco tres. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo un módulo de seis. Luego paso dos. A la derecha. En el izquierdo. En el izquierdo. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Y continúo formando módulos de seis. Luego paso nuevamente hacia la derecha. Por dos. Coloco las tres café. En el izquierdo. En el izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo un módulo de seis. Miren aquí como voy formando los módulos de seis. Ahora aquí me toca pasar solo por una. Y voy a colocar en el izquierdo. Las cuatro. Café. Cruzo con el derecho la última. Formo un módulo de seis. Voy a llegar a la punta. Paso una. Con la derecha. Coloco cuatro. En el izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo un módulo de seis. Paso por una. A la derecha. Coloco. Coloco cuatro. Café. Cruzo la última. Formo un módulo de seis. Paso por dos. A la derecha. Y con el izquierdo. Pongo. Tres. Todos son módulos de seis. Continúo. Paso dos. Pongo tres. En el izquierdo voy colocando. Recuerden. En el izquierdo. Yo coloco las perlitas. Y con el derecho. Cruzo la última. Paso dos a la derecha. Y nuevamente. Voy a colocar. Tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo un módulo de seis. Luego paso dos. A la derecha. Pongo tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo un módulo de cinco. Aquí voy a pasar por dos. Yo voy a cerrar esta vuelta. Paso con la derecha. Por dos. Y en el izquierdo. Coloco. Dos. Café. Una blanca. Cruzo la blanca. Con el derecho. Formo el módulo de seis. Luego voy a pasar. Por una a la derecha. Quedan ahí los hilos. Y voy a colocar aquí. El color blanco. Pongo tres blancas. Perdón. Cuatro blancas. Cruzo con el derecho. La última. Formo un módulo de seis. Paso por una. A la derecha. Y coloco tres. Tres blancas. Cruzo la última. Con la derecha. Formo módulo de cinco. Luego voy a pasar. Dos. A la derecha. Y aquí voy a colocar. Tres blancas. Cruzo la última. Con el hilo del lado derecho. Formo módulo de seis. En color blanco. Luego paso una. A la derecha. Coloco. Tres café. Cruzo la última. Con el derecho. Formo módulo de cinco. Luego paso dos. A la derecha. Coloco en el izquierdo. Tres. Café. Y voy a ir repitiendo módulos de seis. Cruzo la última. Nuevamente paso dos. A la derecha. Coloco las tres. En el izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Paso nuevamente hacia la derecha. Por dos. Y coloco tres. En el izquierdo. Y con el derecho. Cruzo la última. Continúo. Paso dos. Coloco tres. En el izquierdo. Y con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de cinco. Miren. Aquí terminé con módulo de cinco. Luego tengo. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco módulos de seis. Aquí voy a pasar una. Coloco tres. En el izquierdo. Y con el derecho. Yo cruzo la última. Formo módulo de cinco. Paso dos. A la derecha. Voy a colocar. Tres. Café. Cruzo la última. Formo módulo de cinco. Luego paso una a la derecha. Aquí yo voy a colocar. Tres. En el izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de cinco. Luego paso hacia la derecha. Por dos. Coloco en el izquierdo. Tres. Café. Con la derecha. Voy a cruzar por la última. Formo módulo de seis. Paso por una. A la derecha. En el izquierdo. Coloco. Tres. Tres del color café. Cruzo la última. Con el derecho. Formo módulo de cinco. Bien. Tengo módulo. De cinco. Seis. Cinco. Seis. Cinco. Y aquí voy a continuar. Formando módulos de seis. Paso. Y coloco tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Luego paso dos. A la derecha. Coloco tres. A la derecha. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Y voy a repetir. Paso por dos. Coloco tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso por dos. A la derecha. A la derecha. Pongo. Tres en el izquierdo. Y con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso dos. Coloco tres. En el izquierdo. Con el derecho. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Y aquí cierro. Paso dos a la derecha. Una café y una blanca. Coloco. Dos cafés. Cruzo la última. Y formo módulo de cinco. Subo una. A la derecha. Voy a colocar. En el izquierdo. Una café. Tres blancas. Y con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo. De seis. Luego paso dos. A la derecha. En el izquierdo. Y con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Del color blanco. Paso dos. A la derecha. Y coloco tres. En el izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Luego voy a pasar dos. A la derecha. Coloco. Dos blancas. Una café. Cruzo la perla café. Con el derecho. Y formo el módulo de seis. Paso por dos. Hacia la derecha. Aquí voy a colocar. Una blanca. Dos. Café. Cruzo. La del color café. Con el derecho. Y voy a formar. Módulo. De seis. Voy a continuar. Formando los módulos de seis. Pero ahora solo con el color café. Paso dos. A la derecha. Coloco las tres en el izquierdo. Formo módulo de seis. Formo. Nuevamente voy a formar otro módulo de seis. Paso dos a la derecha. Coloco las tres en el izquierdo. Cruzo. Con el derecho la última. Y voy a continuar toda, toda la vuelta formando los módulos de seis. Debo de pasar dos y formar módulo de seis. Debo hacer en total uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce módulos de seis. Voy haciendo los módulos de seis toda la vuelta hasta llegar acá. Miren, voy formando los módulos de seis. Todos en color café hasta llegar aquí. Ahora para cerrar paso por tres con la derecha. Y debo llegar ahí. Ahora aquí voy a colocar una café, una blanca. Cruzo la blanca con la derecha. Paso a la derecha. Por una blanca. Me deben quedar ahí los hilos. Coloco en el izquierdo. Cuatro blancas. Y con la derecha voy a cruzar la última. Formo módulo de seis en color blanco. Paso por dos a la derecha. Con el izquierdo pongo tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Y voy a repetir módulo de seis en color blanco. Voy a hacer uno, dos y tres más. Yo tengo uno, dos, tres, cuatro, cinco módulos de cinco en color blanco. Luego paso por dos a la derecha. Con el hilo del lado derecho paso. Y aquí voy a colocar una blanca y dos cafés. Cruzo la café con la derecha. Formo módulo de seis. Luego paso dos. A la derecha. Y coloco tres. Cruzo la última. Con la derecha. Formo módulo de seis. Voy a repetir. Paso por dos. Con la derecha. Coloco tres. En el izquierdo. Con la derecha. Con la derecha cruzo la última. Paso nuevamente. Por dos a la derecha. Coloco tres. Coloco tres. En el izquierdo y con el derecho cruzo la última. Una vez más. Paso dos. Con la derecha. Con la derecha. Y en el izquierdo pongo tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Y tengo del color café. Uno, dos, tres, cuatro. Luego paso dos. A la derecha. En el izquierdo. Voy a colocar aquí. Dos. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de cinco. Luego paso dos. Hacia la izquierda. Hacia la derecha. Coloco. Tres. En la izquierda. Con la derecha cruzo la última. Formo módulo de cinco. Paso por dos. Hacia la derecha. Con el izquierdo pongo dos. Hacia la derecha. Cruzo la última con la derecha. Formo módulo de cinco. Paso a la derecha. Coloco tres. 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 Tres a la izquierda. Con la derecha cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso dos. A la derecha. Y con el izquierdo coloco. Dos. Cruzo la última. Formo módulo de cinco. Miren. En total tengo. De cinco. Luego de seis. Luego de cinco. De seis. De cinco. Luego paso. A la derecha. Por dos. Y coloco las tres. En el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Ahora voy a ir formando módulos de seis. Una. Dos. Tres veces más. Aquí terminé. Los módulos. De seis. Ahora voy a cerrar. Pasando por dos café. Y una blanca con el izquierdo. Con el derecho. Ahora coloco. En el izquierdo. Con el derecho. Y una blanca. Y una blanca. Cruzo con el derecho. La color blanco. Formo módulo de seis. Ahora voy a continuar. Paso una a la derecha. Coloco. Cuatro. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. En color blanco. Paso una. Y dos. Con el derecho. En el izquierdo. Pongo las tres blancas. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Ahora voy a repetir. Módulos de seis. En color blanco. Una. Dos. Tres. Y cuatro veces más. Luego de formar. Los seis módulos. Del color blanco. Voy a pasar. Por dos. Con la derecha. Ahora aquí. En el izquierdo. Voy a colocar tres blancos. Y una café. Cruzo con el derecho. La perla del color café. Y me van a quedar. Siete. Siete perlas. Voy a formar módulo de siete. Luego paso dos. A la derecha. Pongo tres. En el izquierdo. Cruzo con el derecho. La última. Formo módulo de seis. Luego paso dos. A la derecha. Pongo las tres. En el izquierdo. Con el derecho. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso dos. A la derecha. Pongo tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Aquí tengo tres módulos de seis en color café. Luego voy a pasar acá. Por una, dos y tres. Pongo dos. En el izquierdo. Y con la derecha. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Luego acá voy a pasar una, dos y tres. Y con la derecha. Pongo dos. Cruzo. La última. Con el derecho. Formo módulo de seis. Luego paso uno, dos, tres. Ahora coloco en el derecho dos. Cruzo. Con la izquierda la última. Formo módulo de seis. Voy a tomar el hilo del lado izquierdo. Y lo voy a pasar una, dos, tres veces. En el izquierdo. Voy a colocar dos. Y con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Luego voy a pasar uno, dos, tres. Hacia la derecha. Coloco en el derecho dos. Dos. Cruzo la última. Con la izquierda. Con la izquierda. Formo módulo de seis. Luego paso. Por tres. Hacia la izquierda. Y con 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 la izquierda. Coloco en el izquierdo dos. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Luego paso. Por tres. A la izquierda. A la izquierda. Perdón. A la derecha. Ahí. Ya voy rellenando. Pongo. En el derecho. Dos. Con el izquierdo. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Todos son de seis. Tomo el hilo del lado izquierdo. Y me voy a pasar por tres. Del color café. Ahí. En el izquierdo. Coloco. Dos. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Luego voy a pasar. Hacia la derecha. Por tres. Tomo el hilo que tengo al lado derecho. Coloco dos. Como pueden ver. Con esto. Pueden hacer el diseño de un zapatito. Estamos ahí. Luego voy a pasar. Por dos. Con el izquierdo. Dos café. Y subo a la blanca. Miren ahí. Voy a colocar en el izquierdo. Tres blancas. Cruzo la última. Con el derecho. Me van a quedar siete. Al igual que este módulo. Acá también vamos a formar uno de siete. Pero aquí yo ya voy a cerrar. Para amarrar. Y cambiar de hilo. Tengo aquí dos. En el izquierdo. Y luego voy a bajar. Por la blanca. Y por estas tres café. Hago esto para que se encuentren con el otro hilo. Y poder amarrarlos. Para ya poner un hilo nuevo. Miren. Estoy ahí. Amarro. Y luego corto este hilo. Miren. Hasta aquí. Fue donde yo formé el módulo de siete. Bajé. Hice el nudo. Y bajé un poco. Corté los hilos. Terminé en este módulo. Entonces. Aquí. Voy a pasar el hilo. Ahí en ese módulo. Luego voy a subir. Por una a la derecha. Voy a colocar. Cuatro. No. Tres voy a colocar. Tres blancas. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Voy a bajarla. Y voy a formar. Cinco. Módulo de cinco. Luego paso. Por dos. A la derecha. Voy a colocar tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Todas en color blanco. Paso por dos. Pongo tres blancas. Cruzo la última. Formo módulo. De seis. Voy a continuar. Con el color blanco. Paso por dos. Paso por dos. Paso por dos. Coloco. Tres. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Formo otro módulo de seis. Nuevamente. Paso por dos. A la derecha. En el izquierdo. Coloco tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso. A la derecha. Nuevamente por dos. Pongo tres. En el izquierdo. Y voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Luego paso. Dos. A la derecha. Miren. Aquí formé. Módulo de cinco. Luego de seis. Tengo uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Ahora aquí. Voy a colocar dos. Dos blancas. En el izquierdo. Con el derecho. Cruzo la última. Y me va a quedar. Módulo de cinco. Paso por dos. Hacia la derecha. Pongo tres. En el izquierdo. Cruzo la última. Con la derecha. Formo módulo de seis. Paso. Por. Tres blancas. Con el derecho. Pongo dos. En el izquierdo. Y con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Aquí voy a pasar dos. Hacia la derecha. Miren. Voy a tomar uno del módulo de cinco. Y uno del módulo de seis. Pasé dos. Tengo ahí los hilos. Y ahora aquí ya cambio de color. Pongo con el color café. Tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso dos. Coloco. Tres nuevamente. Tres nuevamente. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Y continúo. Paso dos. Coloco. Tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso por dos. Paso por dos. Pongo. Tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Una vez más. Paso dos. Coloco tres. Cafés. Voy a cruzar la última. Y formo módulo. De seis. Luego voy a pasar acá. Por uno, dos y tres blancos. Coloco. Dos. Dos. Dos del color café. Y voy a cruzar la última. Formo módulo. De seis. Aquí voy a cerrar. Debo de pasar por las dos blancas. La del color café. Coloco. Dos. Dos café. Y voy a cruzar las dos. Me van a quedar seis. Pero con el hilo cruzado. En las dos perlas. Luego. En el izquierdo. Voy a colocar cuatro. Con el hilo. Cruzo la última. Con la derecha. Formo módulo de seis. Luego paso dos. Hacia la derecha. Pongo tres. Café. Cruzo la última. Con la derecha. Formo módulo de seis. Paso por dos. Hacia la derecha. Y coloco. Dos. En el izquierdo. Voy colocando. Con la derecha. Cruzo la última. Formo módulo. De cinco. Luego paso dos. Aquí coloco. Tres. Del color café. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Paso por dos. Hacia la derecha. Coloco. Dos en el izquierdo. Cruzo la última. Formo módulo de cinco. Y aquí para cerrar. Voy a pasar por tres. Coloco las dos café. En el izquierdo. En el izquierdo las coloco. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Paso una a la derecha. Una vez que paso la perla. En el izquierdo. Voy a colocar cuatro. Con la derecha. Cruzo la última. Formo módulo. De seis. Luego paso. A la derecha. Por dos. Con el izquierdo. Trabajo. Pongo tres. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Luego paso. Por dos. A la derecha. Coloco las tres en el izquierdo. Con la derecha. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Aquí voy a pasar dos. A la derecha. Con la izquierda. Coloco. Tres. Y con la derecha. Cruzo la última. Formo módulo de seis. Aquí voy a cerrarlo. Paso por. Tres. Con el hilo del lado derecho. Una vez que llego ahí. Voy a colocar. En el derecho. Dos. Café. Y con. Tomo la última. Para con el izquierdo. Cruzar la última. Cierro con módulo de seis. Me queda en este lado. Los hilos. Luego voy a tomar el hilo del lado izquierdo. Coloco. Una café. Cuatro blancas. Y una café. Cruzo con el derecho. Por la última. Perlita café. Bajo. Y me va a quedar un módulo. De siete. Siete me tienen que quedar. Aquí en este módulo de siete. Voy a formar el ojo. Voy a tomar el hilo. Que tengo al lado derecho. Y me voy a pasar. Por la café. De abajo. Y subo esta café. En el hilo que me queda. En este lado. Coloco una negra. Número seis. Y con ese mismo hilo. Me voy a bajar. Por la perla café. Y estas dos más. Miren aprieto. Y me queda el ojito. Ahora voy a colocar. En el izquierdo. Tres. Café. Cruzo la última. Formo módulo. De seis. Paso por dos. Hacia la derecha. Coloco dos. En el izquierdo. Y con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de cinco. Subo. Perdón. Paso dos. A la derecha. Coloco aquí. Tres. En el izquierdo. Coloco las tres cafés. Con el derecho. Voy a cruzar. Por la última. Voy a formar módulo de seis. Voy a pasar por una. A la derecha. Y aquí voy a colocar. Del color blanco. Y aquí voy a hacer lo mismo que hice para el ojito anterior. Con el derecho. Con el derecho. Me regreso. Por esas dos cafés. Quedándome los hilos. Así. Pongo aquí. La negra número seis. En el hilo que me regresé. Luego me voy a pasar por la café. En donde está el hilo. Anterior. Hacia abajo. Aprieto. Formo módulo de siete. Con el negro en medio. Ahora voy a pasar por dos. Cafés. De abajo. Y una de acá arriba. En total. Debo de pasar. Por tres cafés. Miren. Así me quedan los hilos. Una vez que paso los hilos ahí. Voy a colocar. Dos. Y voy a cruzar las dos perlas. Voy a formar módulo de seis. Subo de cada lado una perla blanca. Con cada punta de hilo. Me van quedando ahí los hilos. Ahora voy a colocar. En el derecho. Dos. Y voy a tomar la última. Para cruzarla con el izquierdo. Bajo. Me quedan seis. Voy a tomar el hilo del lado izquierdo. Y me voy a subir por una perlita. Del color blanco. Ahora. Voy a colocar en el izquierdo. Tres. Del color café. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Formo módulo de cinco. Luego paso. Por una café. Una blanca. Voy a colocar en el izquierdo. Dos. Cruzo con el derecho la última. Y aquí voy a formar módulo de cinco. Voy a pasar. Por una blanca. Hacia la derecha. Coloco en el izquierdo. Tres. Del color café. Cruzo la última. Con el derecho. Voy a formar otro módulo de cinco. Luego aquí voy a pasar. Luego aquí voy a pasar por una blanca. Con el derecho voy pasando. Y dos café. En total paso por tres. Coloco dos. Café en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última. Formo módulo de seis. Paso una. Hacia la derecha. Voy a colocar dos. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de cuatro. Luego paso con el derecho por dos café. Y una blanca. Coloco dos café en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Aprieto. Y voy a formar módulo de seis. Luego voy a subir una blanca. Una del color café. Coloco dos café en el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar por la última. Formo módulo de cinco. Luego voy a pasar. Hacia la derecha. Por tres. Ahí. Pongo una. Una del color café. Y voy a cruzarla. Formo módulo de cinco. Luego voy a pasar. Una de cada lado. Con cada hilo paso. Una vez que tengo ahí los hilos voy a colocar dos perlas. En el izquierdo y con el derecho voy a cruzar las dos. Al bajar me van a quedar aquí cinco perlas. Y ya luego me toca pasar por las que están sueltas. Para poder hacer el nudo. Voy a bajar de esta manera. Abajo. Con el derecho. Con el derecho. Por dos. Por dos. Y con el izquierdo. En la misma perla. Bien. De esta manera. Una vez que tengo los hilos ahí. Voy a bajar una vez más. Por este módulo. Para poder amarrar este hilo. Y aquí voy a terminar. En esta parte. De lado y lado voy pasando. Aquí lo importante es que los hilos se encuentren. Para yo poder amarrar. Y luego cortar. Recuerden que lo pueden hacer más grandecito. Solo cambian el tamaño de las perlas. Porque el procedimiento es el mismo. Aquí yo voy a cortar. Voy a empezar acá. Me voy a ubicar. En el módulo de seis. Que tengo. Con las dos perlitas blancas. Aquí voy a pasar. En estas dos cafés. El hilo. Una vez que tengo el hilo. Voy a colocar en el lado izquierdo del hilo. Cuatro. Cuatro. Del color café. Y con el derecho voy a cruzar la última. Voy a bajar. Y me deben de quedar seis perlas. Voy a formar módulo o flor de seis. Luego voy a subir. Por la blanca. Y la café. Con el hilo del lado derecho. Voy a colocar. Tres. El color. Café. Con la derecha. Voy a cruzar por la última. Bajo. Formo módulo de seis. Recuerden ir apretando. Para que su trabajo les quede bien ajustadito. Luego vamos pasando. Con el hilo del lado derecho. Por una café. Una blanca. Y tomo una café. Del primer módulo de seis. Que hice ahora. Luego voy a colocar. Dos. En el hilo del lado izquierdo. Con el derecho. Voy a cruzar la última. Aprieto. Y me van a quedar nuevamente seis. Aquí voy a pasar el izquierdo por una de las café. O en tal caso tendría que cruzar las dos café. Cuando las coloco. Me quedan ahí los hilos. Ahora voy a colocar. En el lado izquierdo. Una de color negro. Número seis. Esta va a ser la nariz. Y también voy a colocar. Dos. Dos del color café. Voy a cruzar las dos. Café. Bajo. Y me deben de quedar cinco. Luego voy a pasar por dos cafés. Hacia la derecha. Coloco aquí. Dos. También del color café. Y voy a cruzar esas dos. Al apretar. Me van a quedar seis. Abajo. Voy a tomar el hilo que tengo al lado derecho. Y aquí voy a colocar una roja. Número. Cuatro. Es del mismo tamaño de las perlas del cuero. Una vez que coloco esa perla roja. Con el mismo hilo. Me voy a pasar por las dos café. Y estas dos. En total paso por cuatro. Esto como que voy dando la vuelta para llegar justo de donde acabo de salir. Me queda la perla roja abajo. Luego voy a subir. Con el hilo del lado derecho. Por las dos café. La negra. Y aquí voy a amarrar. Voy a amarrar. Terminar aquí. Voy a pasar. Para jalar el nudo. Y aquí voy a cortar. Ahora voy a tomar otro hilo. Lo voy a doblar así mismo a la mitad. Y coloco. Tres café. Una blanca. Y con la derecha voy a cruzar la blanca. Bajo y formo módulo de cuatro. Luego voy a colocar. Tres del color café. Con el derecho. Cruzo las tres. Bajo. Y aquí los voy acomodando. Me voy a bajar. Con el derecho. Bajo. Y en el izquierdo. Voy a colocar una perlita. Luego de haber colocado la perla café. Ahí bajo. Me va a quedar así. Luego me paso. Por la café del medio. Con cada uno de los hilos. De lado y lado. Así. Voy a hacer dos iguales. Tengo ahí dos. Que son las orejitas. Esta la voy a voltear. Para que me quede ahí. Donde la perla que yo la aumente. Me va a quedar al lado. De acá al lado derecho. En este caso. Ahora sí. Les voy a colocar. Voy a dejar esto a un lado. Y esta. Me ubico. En el ojo. Donde tengo esta perla blanca. Voy a pasarme por esta. Y la café de acá. Como tengo. Ahí la orejita. Con la perla que aumente. En ese lado. En ese lado voy a tomar el hilo del lado derecho. Y me paso por la blanca. Y con el otro hilo me voy a pasar por la café. Así se encuentran los hilos. Y voy a amarrar. Termino de amarrar y cortar. Me queda una de las orejitas. Ahora tomo la otra. Así mismo con la perla. Café. Acá que sobresale. Y voy a pasar un hilo. Por la café. Y el otro hilo. Por la blanca. Tengo ahí. Tengo que amarrar. Al igual que acá. Y cortar los hilos. Luego de cortar los hilos. Vamos a hacer las patitas. Entonces. Hacemos esto a un lado también. Y tomamos un nuevo hilo. Lo doblo a la mitad. Nuevamente me quedan las dos puntas. Y aquí voy a empezar. Con color negro. Pongo seis negras. Estas son. Número cuatro. Son del mismo tamaño del cuerpo que estamos trabajando. Luego de haber colocado seis. Voy a separar dos. Las dos últimas. Y las voy a cruzar con el hilo del lado derecho. Bajo. Me quedan seis. Con los hilos. De esta posición. Ahora voy a colocar. Una blanca. Una café. Y termino con una blanca. Voy a cruzar la blanca con el hilo del lado derecho. Recuerden que coloco en la izquierda. Aprieto. Forma módulo de cinco. Luego voy a pasar por dos negras. Y coloco. Una café. Una blanca. Cruzo la blanca. Forma el módulo de cinco. Luego voy a pasar con el hilo del lado derecho por las dos negras. Y la blanca. Aquí voy a cerrar. Cierro con una café. La cruzo con el hilo del lado contrario. Me deben de quedar. Tres café arriba. Y ahí trabajo. Pongo tres. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Forma módulo de cuatro. Luego paso una. A la derecha. Coloco dos. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Forma módulo de cuatro nuevamente. Luego paso dos. A la derecha. Pongo una. Y cruzo. Voy a repetir otra fila. Pongo las tres café. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Forma módulo de cuatro. Paso una a la derecha. Coloco dos. En el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Forma módulo de cuatro. Luego paso dos. A la derecha. Pongo una. Cruzo. Forma módulo de cuatro. Voy a repetir una vez más. Pongo tres café. En el izquierdo. Con el derecho voy a cruzar la última. Forma módulo de cuatro. Nuevamente subo una a la derecha. Voy a colocar dos. En el izquierdo. Con el derecho. Con el derecho cruzo la última. Para formar módulo de cuatro. Luego subo dos. A la derecha. Pongo una. Y voy a cruzarla. Ahí termino. Y debo de tener tres filas. Tres vueltas de módulos de cuatro. En color café. Luego coloco en el izquierdo. Tres. Cuatro. Cuatro café. Con el derecho voy a cruzar la última. Y aquí. Me van a quedar cinco. Luego paso por una. A la derecha. Coloco tres. Tres en el izquierdo. Con el derecho cruzo la última. Formo módulo de cinco. Luego voy a pasar por dos. A la derecha. Y coloco. En el izquierdo. Dos. Cruzo la última. Voy a formar módulo de cinco. Voy a colocar en el hilo del lado izquierdo. Tres del color café. Y con el derecho voy a cruzar por la última. Formo módulo de cuatro. Paso por una. Hacia la derecha. Coloco dos. En el izquierdo. Y con la derecha voy a cruzar la última. Formo módulo de cuatro nuevamente. Y así voy a continuar toda esta vuelta. Paso una. Coloco dos. Cruzo la última. Formo módulo de cuatro. Paso por una. Pongo dos. Cruzo la última. Formo módulo de cuatro. Y repito una vez más. Paso por una a la derecha. Coloco dos. Cruzo la última. Y formo módulo de cuatro. Para cerrar esta vuelta voy a pasar por dos. A la derecha. Y termino colocando una. Cruzo. Formo módulo de cuatro. Luego voy a pasar el hilo del lado derecho por una. Hacia la derecha. Me van a quedar los hilos justo ahí. Una vez que tenga pasados los hilos ahí. Voy a hacer cuatro iguales. Que son. Para las cuatro patitas. Debo tener cuatro. Y ahí ya empiezo. A unir. En el cuerpo. Me voy a ubicar. Aquí donde tengo los módulos de seis. Tengo módulo de seis con el color blanco. Tengo dos a los costados aquí que tienen una perlita blanca. Ahí vamos a trabajar. Voy a pasar. Uno de los hilos en la blanca y la café. Voy a tomar una. Una de las patitas. Debo colocarla ahí. Entonces. Voy a colocar en el hilo que tengo acá. Al lado derecho. Voy a colocar una. Vamos a hacer eso a un lado. Pongo una perlita. Igualmente del color café. Me paso por la blanca. Y por la café. Luego voy a colocar una. Y esta la voy a cruzar con el otro hilo. Me quedan seis. Ahora voy a pasar. Por dos. Con el hilo que tengo acá a la derecha. Es por la patita. Paso dos perlitas café. Y con el izquierdo. También voy a pasar por dos. Del módulo de seis. Paso dos ahí. Este procedimiento lo vamos a hacer con todas las patitas. Es lo mismo. Pongo una perlita café. Y voy a cruzarla. Con el hilo del lado contrario. Me van a quedar aquí seis igualmente. Ahora voy a tomar el hilo de la izquierda. Y me voy a pasar por las dos. Del color café. Que están en la base. De este módulo. Paso por las dos café. Luego me voy a subir por estas tres. Para que hacemos esto. Nuevamente deben de encontrarse los hilos. Y los amarramos. Y ahí terminamos. Miren, ya se encuentran los hilos. Y lo que hacemos es amarrar muy bien. Para asegurar. Y aquí terminamos una de las patitas. Luego vamos a tomar otra de las patitas. Que también está pasada por dos perlitas. Del color café. Nos ubicamos en el módulo de acá. De seis. Y voy a pasar por la blanca. Y la café. Por estas dos. Voy a tomar el hilo del lado derecho. Y coloco primero la perla café. No debemos olvidarnos de colocar esa perla. Me paso por la café y la blanca. Debemos de salir. Por la perla blanca. Una vez que salimos a la perla blanca. Coloco la café. Y la voy a cruzar. Paso por dos. De cada lado. Dos de la pierna. Y con el otro hilo voy a pasar por las dos cafés. Ahí apretamos. Que aquí se nos hace un poco difícil. De apretar. Porque ya tenemos una de las patitas a los costados. Entonces. Primero pasamos esas dos. Ahí podemos halar y apretar. Miren. Ahí apretamos. Coloco la perla. Y la cruz. Como ven es el mismo proceso. Que vamos a hacer. Luego tomo el que tengo acá abajo. Y me paso. Por la café. Del módulo de seis. De la base. En el cuerpito. Paso ahí. Para. Subir una más. Y hacemos coincidir los hilos. Para poderlos amarrar. Bien. Una vez que llegamos ahí. Amarramos. Luego nos venimos hacia atrás. A partir de donde hicimos. La patita delantera. Contamos aquí. En este módulo. Contamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. En ese quinto módulo. Voy a trabajar. Voy a tener. Otra de las patitas. Miren. Esta la voy a ubicar así. Le voy a colocar una. En el hilo del lado derecho. Y me voy a pasar por las dos. Perlitas. Pongo una. La cruzo. Y repetimos. Paso dos. De la pierna. Y dos. Del módulo de seis. Que es de la base. Del cuerpo. Pongo la perla. Y la cruzo. Esta ya sería la una. Y pues paso el hilo de acá. Puedo pasarlo acá. Y el otro. Lo paso. Que se coincidan los hilos. Y amarro. Ahora para hacer la otra. Igualmente colocamos una perla. En el hilo del lado derecho. Nos ubicamos así. Y voy a pasar. Por estas dos perlas. Tenemos acá el módulo de acá enfrente. El módulo de seis. Voy a pasar en estas dos. Y voy a hacer el mismo proceso. Pasando dos. Coloco una perla. Y vamos a cruzarla. Y vamos a cruzarla. Ahí está. Coloco la perla. La cruzo. Luego paso los hilos de lado y lado. Ahora voy a hacer el rabito. Para esto me voy a ubicar. Aquí donde termine. Las patitas traseras. Tengo el módulo de cinco. Luego siguen dos de seis. Uno de cinco. Y en este de seis. Voy a pasar el hilo. Por esta. Perla. Una vez que tengo el hilo. Empiezo con el color blanco. Pongo tres. En el derecho. Y con el izquierdo. Voy a cruzar la última. Bajo la perla. Formo un módulo de cuatro. Paso una. A la izquierda. Luego. Voy a colocar una. En el derecho. Coloco dos. Blancas. Con el izquierdo. Voy a cruzar la última. Formo un módulo de cuatro. Paso una más. Hacia la derecha. Coloco. En el. Hilo. Del lado izquierdo. Pongo dos blancas. Y en este caso. Voy a cruzar las dos blancas. Quedándome los hilos así. Voy a colocar. Tres. Blancas. Blancas. En el hilo que me queda. Al lado derecho. Me voy a pasar. Por las dos blancas. Cuando ya tengo los hilos. En ese lado. Pongo una perla. Y la voy a cruzar. Y la voy a amarrar. Luego subo. Por dos. Blancas. De cada lado. Y la voy a amarrar. Y la voy a amarrar. Y la voy a amarrar. Termino. El rabito. Y ahora voy a hacer. Los cuernos. Voy a tomar. Un alambre. Y en este caso. Voy a utilizar. El color dorado. Voy a poner. Una perla dorada. Y luego. Voy a unir las puntas. Y voy a colocar. Tres doradas. Bajo. Quedan cuatro. Ahí la. Tres. Pasan por el. Por los dos. Alambres. Voy a abrir. Coloco. Tres. Tres. Tres perlas. En una de las puntas del alambre. Voy a dejar una. Y me regreso. Por dos. Me queda así. Luego. Uno. Nuevamente. Las puntas. Y voy a colocar. Dos. Voy bajando. Abro. Puedo ir trabajando. Con cualquiera. De las dos puntas. O voy a ir cogiendo. La que está más larga. Ahora. Coloco tres. Nuevamente. Dejo una. Y me regreso. Por las dos. Coloco. Dos. En los dos hilos. O alambres. Vuelvo a abrir. Ahora voy a colocar. Cuatro. Para que me quede más largo. Dejo una. Y me regreso por una. Por las tres me regreso. Si este procedimiento. Lo hacen con nylon. Les va a quedar un poco flojo. Entonces por eso. Se recomienda usar alambre. Luego voy a colocar. Tres. En los dos hilos juntos. Así me va quedando. Voy a colocar. En este momento voy a colocar cuatro. Dejo una. Me regreso por las tres. Voy a colocar ahora. Tres. Bajo. Voy a tomar el reno. Voy a pasar el alambre. Este alambre. El de lado. De acá. Lado derecho. Me voy a pasar por estas dos. Perlas. Del módulo de cinco. Que están como brotadas. Tres. Acá. Voy a colocar. Empiezo colocando tres. Y trabajo solo con un alambre. Tres. Y cuatro. Con estas trabajo. Para hacer una de las puntas. Dejo una y me regreso por tres. Tres. Ahora voy a colocar. Voy a dejar una y me voy a regresar por tres. Estos me van quedando ya dos puntas. Luego voy a colocar. Cinco. Dejo una y me regreso por dos. Bajo. Tres. Ahora voy a colocar. Cuatro. Dejo una y me regreso por tres. Voy a bajar por dos. Bajo una más. Tenemos que ir teniendo cuenta que no se nos doble el alambre. Aquí voy a colocar. Aquí voy a colocar. Tres. Una vez que coloco las tres. Nuevamente. Voy a dejar una. Y me voy a regresar. Y me voy a regresar por las dos restantes. Y este sería el último. La última puntita que formamos. Luego vamos a ir bajando con el alambre. Por las cinco doradas. Por las cinco doradas. Hasta llegar donde tengo la perla café. Con mucho cuidado vamos bajando. Y luego vamos a pasar los alambres. Hacia abajo. Paso. Paso por una café. Con el alambre del lado derecho. Y con el del lado izquierdo también paso por una. Una vez que pasamos ahí. Voy a pasar una más. Una perla café. Para terminar ahí con nudo. Voy a pasar el alambre. Por los módulos. De lado a lado. Luego ese mismo alambre. Lo paso por ese orificio que queda. Al alar. Ya me queda un nudo. Y me queda asegurado. Corto. Con el otro alambre. Hacemos lo mismo. Bajamos. Y. Hacemos el nudo. Cortamos. Recuerden que el alambre. Debe ser. Que pueda pasar por las perlas. No puede ser demasiado grueso. Tampoco muy fino. Para que no me quede. Aguadito. Porque a veces las perlas pesan. Entonces se nos dobla. Acomodamos. Le damos forma a los cuernos. Y tenemos listo. Nuestro reno. Pueden utilizar perlas más grandes. Para hacerlos más grandecitos. Y con las mostacillas. Como ven. Hice el dorado. Para utilizarlo. De llavero. Pueden hacerlo para adorno. Para regalo. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.